No, y lo peor de todo Hey, anda a tu pieza Si, no pasa nada, no pasa nada ¿Qué? Por mamá Papá ¿Qué? ¡Vané, vané! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué lo hago, él? ¿Qué lo hago, él? Estamos en un bautismo Discúlpenlo, discúlpenlo En la vida hay situaciones que te van a dejar marca de por vida Hacé tu mano así ¿Por qué le hiciste eso? Cuando a tu hijo tenés que enseñarle que te respeten siempre Mi papá a los 8 años ya fue abuelo Yo cuando nací ya la enfermera me dijo bebé ¿Qué? ¿Me das tu celu? No, no, no Sí, sí, sí Dale tu celu ¡Racatiki! ¿Qué te faltó? Comprarle una bifa